La actividad de la representación cordobesa en la Feria Internacional del Turismo FITUR 2000 se iniciaba con la presentación del cartel y el programa de Semana Santa y del Festival de los Patios Cordobeses. En esta primera propuesta turística de Córdoba participó el concejal del Ayuntamiento de Córdoba, Marcelino Ferrero, el vicepresidente del Patronato de Turismo, Francisco Pulido, y el responsable de la Confederación de Cofradías y de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses. Manuel Ferrero puso de manifiesto la importancia que tiene la Primavera Cordobesa como uno de los atractivos mayores de la ciudad, pues en esta época es cuando se organizan los más importantes eventos culturales y promocionales de Córdoba, pasando a enumerar todas y cada una de las convocatorias festivas que tiene esta ciudad, a partir del mes de marzo, iniciándose con el carnaval y finalizando con la feria. En la presentación del cartel y la propuesta de la Semana Santa tomó la palabra Manuel González, miembro de la Junta Rectora de la Agrupación de Cofradías, quien elogió la propuesta que supone, por su belleza, su tradición y su arraigo, la Semana Santa Cordobesa. En el mismo acto se presentó el cartel anunciador del 2000, que representa una talla del excultor Luis Ortega de nuestro padre Jesús del Silencio, que manifiesta el empuje de los comprades jóvenes. Los andaluces hemos de descubrir las múltiples encantos que nos brinda nuestra tierra. Un buen ejemplo lo tenemos en la provincia de Córdoba, con múltiples y variados rincones de gran belleza, por los que es más recomendable visitar cualquiera de las comarcas cordobesas. Así, en la de los pedroches, podremos descubrir sus parajes naturales, iglesias o ermitas, verdaderas joyas monumentales en pueblos como Belalcázar, Hinojosa del Duque, Pozo Blanco, Pedroche o Dos Torres. Cabe destacar asimismo la oferta monumental y gastronómica de la sierra, con pueblos como Belmez, Peñarroya o Fuente Ovejuna. En el Valle del Guadalquivir podremos descubrir bellas poblaciones como Montoro, Posadas, Almodóvar, Hornachuelos y Palma del Río. Luego, en la zona de la Campiña, Montilla y Moriles con sus afamados vinos, Aguilar de la Frontera con su plaza Ochavada, Baena con sus iglesias y afamados aceites, Bujalance monumental, Espejo con su castillo Y Castro del Río, muy atractivo, lo mismo que Puente Genil, en los confines de tres provincias. Y en la zona suroriental, la Subbética, quizás una de las comarcas más amplias en extensión y población, con 14 municipios. Entre ellos destacan Lucena con sus iglesias, todo un emporio industrial. Cabra que conjuga sus parajes naturales con la belleza de sus monumentos. Priego, donde el barroco alcanza todo su esplendor. Rute con sus anisados y productos típicos. Luque y zueros de extraordinaria belleza, Lo mismo que Encinas Reales, Benamejía, Almedinilla o Fuente Tojar. Toda la provincia cordobesa nos vindrá la oportunidad de disfrutar del turismo interior. ¡Gracias!